Bautizan a un niño en el nombre de Dios Descubre que tiene un ser superior Los pastores atienden un don especial Que quiere salvar nuestro mundo Entonces comunican a la humanidad La noticia se expande por todo el lugar Después de medianoche se escuchó la información Entonces prepara su puja La noticia se expande por todo el mundo